Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Trataré de resumir en menos de 30 minutos el resultado de dos años de investigación en el tema. El tema se titula La identificación de ataques de denegación de servicio distribuidos y no distribuidos hacia dispositivos del Internet de las Cosas en redes definidas por software. La agenda del día de hoy es cuatro puntos principales el primero, una breve introducción al tema con la intención de poder presentar la importancia de este problema. Número dos, nuestra propuesta de solución. Número tres, los resultados que tuvimos a partir de los diferentes experimentos que realizamos y la discusión que llegamos a partir de ellos. Y finalmente las conclusiones y trabajo futuro que puede ser llevado a cabo para seguir en esta área. Bueno, empezando con la introducción y la definición del problema, esta gráfica la extraje a nivel global de un reporte dado por Kaspersky justamente para el segundo trimestre de este mismo año. En cuanto a los ataques de denegación de servicio, podemos ver que ha habido un incremento. Para ser más específicos, en la parte izquierda de la gráfica tenemos que la cantidad total de ataques de DOS ha aumentado en 173.12%. En la parte derecha de la gráfica podemos ver que hubo un incremento de más de 2X, particularmente hablando de 202.5% en cuanto al tipo de ataques inteligentes de denegación de servicio, inteligentes en el sentido de que son más sofisticados. ¿Y por qué ha habido un incremento en cuanto a los ataques de denegación de servicio? Se cree, y en la práctica lo he notado, que realmente en el arsenal de un atacante los ataques de denegación de servicio son demasiado fáciles de lanzar. Y si vemos la distribución de cómo estos ataques de denegación de servicio están basados, tenemos que la gran mayoría de ellos están basados en el protocolo UDP, el 62.53%. Después la variante de tipo SIN está en un 20.25%, TCP 11.4% y en menor medida tenemos AQRE y HTTP, lo cual nos indica que si queremos desarrollar un sistema basado en inteligencia artificial, pues el dataset o la colección de datos con la que tenemos otros modelos debe contener tipos de ataques de denegación de servicio basados en estos tipos. Y bueno, complementando también lo que comentaron perfectamente Gustavo y Marcelo en la previa práctica, el Internet de las Cosas está creciendo y como está creciendo es una superficie de ataque muy importante de notar. Aquí tenemos una predicción con base en mayo de 2022 que para el 2025 habrá cerca de 27.000 millones de conexiones activas de IoT y si vemos en la parte derecha de la gráfica tenemos que el tipo de conectividad principal destaca la red 5G. Y si estamos hablando de redes 5G, estamos hablando de redes definidas por software. Entonces aquí hacemos la conexión en cuanto a la importancia de los ataques de denegación de servicio con un aumento inclusive de más de 2X. Estamos hablando de IoT, una superficie de ataque que crece considerablemente y estamos hablando de redes definidas por software. Entonces los objetivos de esta investigación fue, bueno, vamos a seleccionar modelos de machine learning y deep learning en el estado del arte, particularmente seleccionamos siete modelos y vamos a desarrollar un IDS no basado en firmas, un IDS basado en anomalías que tenga una criatura de al menos el 95%. ¿Para qué? Para detectar ataques de denegación de servicio distribuidos y no distribuidos hacia dispositivos del IoT en SNN. Sus objetivos, número uno, analizar el estado del arte para esta selección de modelos. Número dos, manos a la práctica y crear el Smart Inputation Detection System basado como platicamos en protocolos como UDP, TCP, HTTP. Y finalmente, vamos a desplegar el IDS en un entorno productivo simulado basado en el controlador ONOS y MININET con la intención de ver el performance. Y bueno, la propuesta de solución. La propuesta de solución. Bien. Así como comenté sobre la distribución de los ataques de denegación de servicio por protocolo, por variante, UDP, TCP y demás, en el estado del arte en el año 2019 en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia publicó el Bode IoT Dataset una colección demasiado importante a partir de la cual se han derivado otros Inputation Detection Systems. El problema con este dataset es que si bien tiene millones de flujos en cuanto a ataques, tiene muy poquitos cercanos a 10,000 flujos de tráfico normal. Y cuando estamos hablando de inteligencia artificial, si nosotros hacemos un entrenamiento multiclase de este tipo, pues nuestro modelo va a tener cierto sesgo o cierto bias hacia la clase mayoritaria. Y quiere decir esto, digamos, que el 99% de los datos son ataques y el ataque es lo que queremos predecir en nuestra clase 1, por ejemplo. Pues falsamente, si nosotros medimos el accuracy, nuestro accuracy va a ser mayor, igual que el 99%, lo cual termina no siendo cierto. Hay diferentes para poder lidiar con esto. En nuestro caso, hicimos un balanceo de clases, de tal manera que si tenemos cercanos a 10,000 flujos de tráfico normal, tráfico que no es ataque, vamos a lograr un ratio perfecto de uno con los demás tipos de ataques basados en TCP, UDP, HCP, de tal manera que nuestros resultados sean los más justos posibles. Y logramos en nuestro primer experimento una cantidad total de 36,240 registros que posteriormente excedimos a millones con otros datos que aplicaremos y que les platicaremos adelante. En la parte de análisis de estos datos se puede hacer de dos formas, por medio de los logs y los registros o por medio de los datos o de métricas. La ventaja del uso de los datos es que nos permite responder preguntas específicas. En nuestro caso, hicimos diferentes propuestas de datos oscilando entre los 15 y 18 variables numéricas. ¿Y cuáles pueden ser estas? Bueno, contamos con información bidireccional como la cantidad de source packets, la cantidad de source packets, la cantidad de bytes entre origen y destino. También tenemos a nivel agregado diferentes estadísticas como medias, mínimos, máximos, duraciones de los ataques y algo muy importante de por qué decidimos extender no solamente uno o dos sino que tres feature sets es porque en uno de ellos no tomamos en cuenta un dato muy específico que es el número de secuencia de datos y voy a explicar más de esto. Supongamos que tú quieres recolectar el tráfico de torre. Lo haces, por ejemplo, por medio de este cipido y tienes el archivo .pickup generado. Esta información a nivel de paquete luego la tienes que parsear a nivel de flujo. Entonces, lo que tú puedes hacer es utilizar diferentes herramientas que hay en el mercado, por ejemplo, float bags, float bags, float meter, en este caso, los autores utilizaron Argus. El único detalle es que tú cuando utilices un parcedor de flujos debes tomar en cuenta que puedes generar cierta dependencia si alguien más quiere replicar los experimentos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, bueno, vamos a ver si la variable que añade Argus es importante o no. Entonces, en los diferentes feature sets la incluimos o no y también hacemos una inclusión de los types ante los ataques. Y bueno, este trabajo que desarrollamos cuando lo comparamos con el estado del arte, así como les platicé que el Bode IoT fue publicado en el año 2019, a partir de ahí tenemos trabajos en 2019, 2020, 2021, y cuando hacemos una comparativa de nuestro IDS con el estado del arte, tenemos una evaluación a diferentes ejes. Los ejes de la tabla que están en la parte izquierda nos permiten evaluar si el trabajo que se publicó en ese momento ha sido para el COD, si evaluaba modelos de machine learning y si evaluaba también modelos de deep learning si proponía diferentes feature sets con la intención de bueno, ver que cierta dependencia exista en ese comparador de paquetes y evaluaba también el time performance porque no va a ser con solamente medir el desempeño de clasificación, dígase accuracy, precision, área bajo la curva y demás, sino que también es importante medir cuántos flujos por segundo puede analizar tu modelo para que en situaciones de ataques de negación de servicio, por ejemplo, cuando recibes mucho tráfico, pues tu modelo puede responder ante ello. Y por último, también si la detección que hacía ese Intuition Detection System era a nivel de flujo. Obviamente, se puede hacer a nivel de paquetes. Hemos notado que en el estado del arte, en la literatura, existe un uso extendido por hacer una evaluación a nivel de flujos. Y bueno, nuestro trabajo destaca por todos estos diferentes ejes comparado a los otros siete trabajos, hace un comprehensive o una forma de experimentación más extensa donde no solamente evaluamos modelos de machine learning como unos lo hacen, sino que también evaluamos modelos de deep learning. Muy pocos trabajos en el estado del arte para ese momento, solamente otra parte de nosotros evaluaba el time performance, es decir, el average de la cantidad de flujos por segundo que puedes analizar. También si proponías diferentes features es que podemos ver que hay trabajos que no lo proponen y así sucesivamente. Y bueno, después de la lectura de todos estos artículos, como les platicaba, se creó un nuevo dataset llamado Latam Video S IoT en colaboración con la Universidad de Antioquia en Colombia, en Medellín. ¿Y por qué se creó esto? Porque si bien el IoT es trending, es un tema nuevo, si queremos hacer research o práctica en este tema, por ejemplo, hetero-science o inteligencia artificial, no tenemos la cantidad suficiente de colecciones de datos públicas para poder llevar esto a cabo. Entonces, tomando en cuenta ese cap que hay en el estado, lo que nosotros hicimos fue, bueno, vamos a montar un test web para poder lanzar ataques de negación de servicio y vamos a recolectar la data y vamos a ponerla a disposición de todos. Entonces, en esta arquitectura que pueden ver en pantalla tenemos dispositivos IoT físicos que atacamos justamente en el círculo azul que aparece más abajo. Tenemos como víctimas dos Google Home Mini, tenemos un foco inteligente, una regleta inteligente, también tenemos un dispositivo IoT simulado como es el caso de un termostato utilizando un autorecto, y tenemos datos reales de una compañía de seguridad de Colombia que consumen datos de una red productiva. Entonces, en pocas palabras, la Tandíos IoT es una nueva colección de datos publicada recientemente basada en los conceptivos IoT físicos y también en tráfico real de una red productiva. Y bueno, cuando comparamos nuestro dataset con el estado de lo que hay, por ejemplo, cuando lo comparamos con el web de IoT del año 2019, el Tone IoT que es para industrial IoT que se publicó en el año 2020 por la Universidad de Navagales del Sur, y cuando lo comparamos con el SIC IoT que se publicó en Canadá justamente en agosto de este mismo año, notamos a partir de, por ejemplo, diferentes ejes. Si ese dato se presenta información a nivel de flujos o no, si presenta los archivos Ground Truth, a lo que me refiero aquí es, tú puedes tener los diferentes CCBs y está excelente, puedes hacer analíticas con ellos, pero ¿por qué no también tenerlos junto a PCCAP de tal manera que tú puedas después utilizar autotrópicos parciadores de tal manera que no dependas de lo que alguien haces y tú puedas comprobar diferentes hipótesis. También tenemos dispositivos IoT físicos, como comentaba, tenemos ataques de generación de servicios distribuidos, lo cual nos llamó la atención porque los, por ejemplo, el SIC IoT que se publicó recientemente en agosto de 2022 solamente tenía ataques DOS, no tenía DDoS y DDoS es muy importante para que puedas considerar amenazas provenientes de diferentes direcciones IP. Tenemos tráfico real de clientes externos, consumiendo servicios con la red productiva y, bueno, la cantidad de atributos. Y para la versión de DDoS de nuestro LATAM, de ir a hacer lo vamos a llamar o LATAM para que seamos por otro nombre, para nuestra versión de DDoS nosotros al final obtuvimos más de 30 millones de registros, cada registro es un flujo. Para la parte de DDoS obtuvimos casi 50 millones de flujos y como tenemos cercanos a 800 mil flujos de tráfico de clientes reales de tráfico legítimo, pues hicimos un approach idéntico en cuanto al nivelado de las clases y logramos un rato perfecto uno, excepto por ejemplo en el HTTP donde se ve hay muy poquitos datos y ¿por qué es esto? Porque en los ataques de negación de servicios tú puedes tener los clásicos que todos conocemos que son los high rates que son los de alta tasa y los low rates. Los alta tasa funcionan de tal manera que los ataques se transmiten de manera continuada pero los low rates son pulsos de manera periódica y entonces de esa manera digamos que si estamos lanzando un ataque por 10 minutos pues el high rate va a tener mucha más data que un ataque que va solamente con pulsos poco poco de ahí que el tráfico de HTTP sea menor si bien esto como quiera nos ayudó mucho para el trabajo de identificación y bueno para la versión para nosotros tenemos 2 millones 470 mil flujos y para la parte de DOS tenemos ya los cercanos a 2 millones 430 mil y bueno otra parte de este trabajo será hacer el despliegue en un entorno productivo ¿no? simular todo esto entonces tenemos una arquitectura SDN aquí les muestro un macro conceptual un framework modular de SDN en el que tenemos por ejemplo nuestro módulo de prevención el cual se encarga de que una vez que identificas una amenaza vamos a mitigarla tenemos el módulo del dispositivo SDN que es el que queremos proteger y tenemos de la parte derecha junto con la flecha roja tenemos el módulo de identificación este módulo de identificación es justamente del que estoy hablando en el que si lo desmenuzamos un poco lo que hacemos es recibir un JSON con los parámetros del flujo las 15 y 18 variables que habíamos platicado el modelo que el administrador dice que quiero usar para que clasifique ese flujo el nombre por ejemplo de decision 3 random forest y nosotros retornamos una respuesta a JSON de tal manera que se pueda saber si ese flujo es normal ataque y también la tupla de 5 valores que definen un flujo que es el source IP destination IP puertos de origen y destino y el protocolo de la comunicación visto de manera implementada tenemos esta arquitectura donde es una arquitectura híbrida donde contamos con dispositivos físicos y simulados para la parte del controlador usamos uno en un servidor físico montado en la Universidad de Antioquia en Medellín donde este controlador tiene la dirección local tenemos dispositivos simulados usando MiniNet tenemos dos switches cada switch tiene conectado cuatro dispositivos tenemos dos servidores corriendo servicio TCP en el puerto 5001 y tenemos las máquinas atacantes y las máquinas de tráfico y la parte interesante sobre los resultados aquí solamente les muestro los resultados del decision tree evaluamos siete diferentes modelos tres de machine learning cuatro de deep learning por mencionar para la parte de machine learning árbol de decisión concierto y máquina de soporte vectorial para la parte de deep learning red normales recurrentes perceptual multicapa y long short term memories o LSTM entonces de todos estos siete modelos aquí les presento los resultados que obtuvimos con el board IoT los mejores fueron utilizando el decision tree si bien los otros no fueron mejores que el decision tree realmente la diferencia es entre uno y dos puntos no es demasiado realizamos clasificaciones binarias y multiclase las binarias nos permiten detectar si es ataque o no ataque pero las multiclase nos permiten detectar bueno este ataque pertenece a este protocolo entonces no solamente estamos haciendo detección sino que también estamos haciendo identificación podemos observar que nuestro menor accuracy fue del 99.86% para la parte del performance el average de flujos por segundo tenemos que al menos se hizo un por segundo nuestro modelo podía procesar 29.452 flujos lo cual comparado por ejemplo con un test en una universidad de Brasil en colaboración con unos colegas de España ellos veían en su flow de flujo solamente 500 flujos en días normales 1680 flujos por segundo en días de alta tasa lo cual aquí podemos ver un gran outperforming de esto y bueno para el LATAM tenemos experimentos con el árbol de decisión que fue nuestro mejor modelo de machine learning y nuestro perceptron multicapa que fue nuestro mejor modelo de deep learning y podemos ver que tuvimos un resultado de al menos el 98.83% y para la parte de flujos por segundo al menos nuestro peor modelo puede detectar 9.764 flujos por segundo y ya que hicimos el despliegue es securación y baja pero vamos a ver que tanto baja realmente llegó al 94.6% lo tuvimos una precision del 100% un recall del 99.4% y un F1 score del 95.5% traducido todo esto nuestro sistema IDS basado en el BOD IoT y en el LATAM desplegado en la SDN detectó el 91.406% de los ataques 100% de los ataques que detectó los detectó bien y no clasificó mal el tráfico lequítimo y eso es muy importante para nuestros usuarios porque no quieren bloquear a una persona que no es un atacante y eso es bueno porque no queremos bloquear a alguien que no es un atacante hacerle para atrás y bueno aquí tenemos screenshots de cómo corrían este IDS en el entorno en la imagen de arriba podemos ver que el 98% de las comunicaciones cuando lanzamos nuestro ataque fueron interrumpidas lo cual fue un ataque que consideramos exitoso para la parte de abajo podemos ver cómo detectamos tráfico normal y tráfico de ataque y la topla que les comentaba de hecho aquí tenemos el cuadrito de color rojo del lado derecho donde podemos ver diferentes source IPs que detectó nuestro IDS lo cual representa ataques distribuidos y como parte de las conclusiones en cuanto al modelo y con los tres diferentes features que propusimos obtuvimos un accuracy en promedio mayor que arriba del 99% lo cual consideramos que es un acorde para poder hacer un despliegue en entornos productivos también inclusive haciendo análisis binario en cuanto a tráfico normal y solamente un protocolo de DBS por ejemplo tuvimos 100% a través de todas nuestras métricas para el LATAM Dataset consideramos que esta colección de datos es nueva en el estado del arte está basada en tráfico de clientes consumiendo servicios de un entorno productivo también en ataques realizados hacia dispositivos físicos de la IoT realizamos diferentes clasificaciones binarias en multiclase obteniendo un adquiero de un promedio del 99.96% para DBS y un 98.87% para DBS y cuando combinamos el LATAM con el BOT aumentando más de 2.000 esparos de flujos tenemos inclusive aquí el 99.99% para el decision de la clasificación binaria desde DBS y del despliegue que hicimos de todo este IDF con estos datos en el test de DBS observamos que en el estado del arte hay muchos despliegues 100% virtuales en el que quizás el controlador ONOS, RIO el que se utilice lo desplegan utilizando solamente Docker en nuestro caso eliminamos Docker completamente y corremos el servicio de ONOS como Linux en una máquina que correga un servicio en una máquina que se utiliza Ubuntu que si queremos hacer ya un despliegue 100% físico el único componente a eliminar pues sería mínimo y podemos decir que nuestro IDF se comporta fuertemente donde el 100% de los ataques que detectó los clasificó bien detecta arriba del 91% de los ataques y lo más importante es que no clasifica mal el tráfico legítimo y bueno este trabajo puede ser extendido comunicando nuestro módulo de la prevención más específicamente hablando este se va a encargar de la mitigación y lo que les comentaba eliminar para poder hacer un despliegue 100% de físico y esta que suena más como una invitación ya tenemos el LATAM DDoS-IoT explicado sería muy interesante ver qué hace esos tipos de datos que publicaron y serían buenos que consideramos que van a ayudar mucho en nuestra comunidad de hecho nos sentimos orgullosos de haberlo nombrado LATAM DDoS-IoT porque universidades australia y universidades de Canadá son las que dominan en el tema y aquí en nuestro caso tenemos un tipo de Monterrey en México y la universidad de Antioquia en Colombia decidimos pues darle ese papel a Latinoamérica y bueno por la parte del apéndice este trabajo ya ha sido publicado en dos revistas científicas de la parte izquierda pueden ver mi QR para que descarguen el artículo que publicamos en Censors en la revista del MDPI y en la parte derecha un artículo que de hecho nos acaban de aceptar la semana pasada para publicación en el I Triple Access lo voy a dar siguiente y el datos puede ser descargado utilizando este código QR los dirige a la página de datos del I Triple A y bueno de hecho agradeciendo públicamente este proyecto fue financiado parcialmente por PIVA el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe y también parcialmente por la Red Cated y pues gracias no sé si tengamos alguna pregunta tenemos tiempo para dos preguntas tenemos una cara en el Q&A tenemos una pregunta en el Q&A de Enrique Godoy felicitaciones por la presentación hemos estado hablando sobre el protocolo IPv6 esta semana inevitablemente los códigos IoT tendrán estas direcciones configuradas ¿consideras esto una nueva amenaza todavía no hay ataques de IPv6 o no estamos considerando esta nueva posibilidad podrías comentar algo gracias muy buena pregunta de hecho justamente esta misma semana hemos visto mucho sobre la migración IPv6 particularmente siento que no siento sino que también considero con base en lo que he leído que si bien es un tema completamente nuevo aún no realizamos investigación hacia ese tema que indudablemente va a ser víctima porque aún estamos en los peninos o en los principios con los otros temas como es el IoT inclusive IPv4 diferentes servidores web entonces dicho rápidamente va a ser víctima pero solamente ahorita estamos haciendo investigación en diferentes universidades investigaciones de diferentes universidades en otros temas en otros temas en otros temas que no funcione el micrófono gracias gracias Muy bien, José. Muy buena presentación, SAC. Gracias por la investigación, el desarrollo y también por la atención de tu tarea y tu tarea. Seguramente será muy útil para el mundo de IoT. Mi pregunta es la siguiente. Seguramente, como vos mencionaste, los ataques de DDoS y DDoS están dirigidos normalmente a los IPs. ¿Has considerado ampliarlo hacia otras redes de IoT que no son IP normalmente? Por ejemplo, las redes LP1, Lora, 6 Fox, o inclusive Lora de bajo alcance como son Bluetooth, o 8 y 2, 15 y 4. Sí, de hecho, es parte de lo que se quiere realizar, porque como comentas, si nos remitimos a la gráfica que tenemos al inicio, hay diferentes tipos de conectividad. No solamente son las redes SN, como ahorita lo habíamos visto. Entonces, sí, es claro y es una necesidad extendernos a más tipos de redes y pues nosotros encantados de cualquier colaboración que pueda realizar. Gracias. 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 Arise. 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 Este es un comentario con respecto a la última pregunta. Si bien, como dijimos nosotros, hay muchísimas instituciones que hacen protocolos, pero estamos viendo, ¿no es cierto?, que ya el IETF está haciendo protocolos para IETF. Los mismos protocolos que se usan en Internet se están llevando a lo que se llaman para que esos viejos protocolos de seguridad puedan caber en los paquetes de IETF y dar seguridad, por lo menos, sobre los paquetes de IETF, como he dicho en Internet, y de fin a fin. Gracias por su comentario. Muchísimas gracias. Entonces, Genaro, nos despedimos. Un aplauso, por favor, para el cierre de esta presentación. Gracias.